¡Hola! Vamos a ver este vídeo es porque he hecho una compra a Bycoin y quería enseñaros mi última compra que he hecho allí que ya sabéis que allí hay cosas muy divinas Bien, he comprado estas dos cositas que ahora enseñaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bien, bueno... Ni más ni menos que es... A ver... Es esta cosa muy cuca que es para poner los algodones los discos de algodón lo he comprado en negro que bien que veis que bonito es genial aquí la esta por aquí se abre y super bien super mono, mira la tapadera que es una bilguería una bilguería y lo he comprado en negro y en metacrilato transparente, si metacrilato, si plástico lo que sea, pero es transparente vamos a ver, no vaya yo aquí a caer a liarla antes de tiempo mira que cosa es precioso es precioso es que cosa que cosa más bonita que una maravilla y aquí pone baby story y si lo podéis ver podéis poner baby story bien y me he traído unos algodones para que los veáis unos disquitos para que los veáis vamos a ver a ver si yo tengo arte para esto por aquí es cuadrado bueno, más bien rectangular para los rectangulares quedaría fantástico pasa que yo no tengo tengo de los de redonditos vamos a ver que no vayamos aquí a liarla a ponerlo bien que quede bonito por lo menos vamos cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha que bonito como me gusta me gusta me gusta veis pon tú bájate para abajo y se sube que te vas que tú te vas así no sé qué veis qué cosa qué cosa más cuca precioso ¿verdad? bien eso una cosa que en realidad son dos pero una cosa y ahora otra cucada que para mí yo lo vi y dije ven aquí tú no te quedáis tú para acá ven acá para acá mirad que esto es ché de pocha mirad qué cosa es bonito de florecita le abrimos aquí ahí y ta-tan viene vacío no irá con brocha pero eh viene por dentro hasta forradito y todo igual ¿eh? preciosa preciosa es chiquitito hay que reconocerlo es chiquitito os voy a traer unos broches para que las veáis ¿vale? vamos estas son estas medianitas ¿eh? y quedan así y la de ojo en el otro quedan así queda un poco cortito ¿eh? ¿veis? queda un poquito cortito pero bueno no están mal es una cosa súper súper mona que a mí las cosas de flora es que me gustan mucho y yo lo vi dije mío 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 así que estas son mis tres cositas que he comprado en Bitcoin esto este así no hago aquí una algo grande y esto en este es negro que es que ya me faltó una mano si no ponía qué cosa abajo pondré los precios porque ahora de memoria no me acuerdo pongo abajo los precios y espero que os haya gustado mi última comprita de en Bitcoin y muchos besitos a todas dedito arriba y saludos y besitos no me acuerdo no me acuerdo